hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de LatinStatePulse el vídeo de hoy es la segunda parte al vídeo que hice sobre el dólar y bitcoin que si no lo vieron lo pueden ver acá y este segundo vídeo les quería mostrar algunas de las cosas que hablé en el primer vídeo pero viéndolo en trading view para verlo más visual y ver números exactos entonces primero quería mostrarles el m2 que es el money stock qué significa esto bueno si no saben la oferta monetaria que existe en cualquier economía se mide en m1 m2 y m3 m2 es la que más usualmente se usa para evaluar cuál es la cantidad de dinero que hay en circulación y por si no saben m1 es lo más líquido si es lo que dinero que está en circulación en los billetes de la gente en la economía m2 agrega a dinero en los billetes de las personas más en las cuentas bancarias para ahorro y m3 es m1 y m2 y se le suman activos que son más líquidos y son más difícil de convertir en dinero y esto se usa para evaluar cuánto dinero hay en una economía con cuál es el circulante de dinero y entonces uno lo puede ver en trading view si busca w m2 ns y este sería el m2 de eeuu y de federal reserve entonces lo que nos muestra es la velocidad a la que aumenta el dinero y la emisión monetaria en eeuu y en este gráfico estamos viendo lo mensual y es una está bueno verlo gráfica gráficamente porque yo les dije en el vídeo anterior que el 22 por ciento de todo el dinero todos los dólares que existen se crearon en 2020 y entonces tal vez ha sido un porcentaje es más difícil visualizarlo por eso les quería mostrar este gráfico en trading view donde uno ve la emisión monetaria mes a mes entonces vemos cómo bueno esta es la expansión monetaria no de eeuu y vemos que algunos meses suben otros meses bajan desde este gráfico empieza desde 1981 y uno puede ir viendo bueno la velocidad a la que eeuu empezó a imprimir cada vez más dinero y está bueno verlo porque por ejemplo que tiene esta tendencia la expansión monetaria tiene esta tendencia y después en marzo del 2020 es que cambia abruptamente que es cuando bueno la pandemia la crisis la crisis económica del año pasado que eeuu tuvo que salir a imprimir dinero para reactivar la economía pero uno se da cuenta la diferencia de esta de esta expansión monetaria para hacer frente a esta crisis económica frente a otras expansiones monetarias y otras crisis económicas que tuvo la economía de eeuu y el mundo desde el 1981 entonces por ejemplo en marzo del 2020 se expandió 8% y si medimos desde marzo del 2020 hasta hasta hoy va llega hasta julio porque tiene que terminar el mes pero si lo medimos hasta julio tenemos un incremento de de del dinero de la expansión monetaria de 32% y esto es en 16 meses y eso para que se den cuenta la locura que es imprimir tanto dinero en tan poco tiempo porque por ejemplo si vamos a ver la crisis financiera del 2008 vemos que que fue como la crisis financiera del 2008 fue la crisis subprime no donde la gente sacaba hipotecas que no lo podían pagar y después lo que hacían los bancos eran empaquetar los encontros activos que eran menos riesgosos para tratar de venderlos más fácil y decir que que eran de bajo riesgo y bueno toda esa toda esa especulación timba financiera llevó a la crisis económica del 2008 y entonces lo que hizo la fed en el 2008 también fue expansión monetaria para reactivar la economía pero si nos fijamos la expansión monetaria no se podría decir que es 7 7 31 por ciento comparado comparado con el 30 por ciento que vimos con esta crisis financiera con esta crisis económica que habíamos dicho que era de 32 62 versus la crisis del 2008 que fue de la expansión monetaria llegó al 7 por ciento más o menos 7 o sea uno puede medirlo si lo medimos hasta el cierre de de enero 2009 podemos decir que es de 8 por ciento así que 8 por ciento versus 32 por ciento y qué significa esto bueno como les contaba en el vídeo anterior como el dólar es la moneda que se usa para intercambio comercial internacional la demanda de dólares es muy alta por eso eeuu se va a asegurar siempre de ser de que su moneda sea la que sea usada para intercambio comercial porque si no esa demanda baja y con esta expansión monetaria con baja demanda eso significa que la inflación llegaría por el techo no y entonces una forma de verlo como la información de eeuu que yo le había mostrado unos números en el vídeo anterior es si dividimos si hacemos 1 dividido m2 nos da este es este es el gráfico de cómo se va devaluando el dólar que bueno igual en la devaluación y la inflación entran otras otras variables en el juego esto sería una forma simplificada pero para verlo como el poder adquisitivo del dólar va bajando si no era lo mismo tener 10 mil dólares en 1981 que tener 10 mil dólares hoy en día y entonces esto es para mostrarles que por ejemplo en argentina como les contaba que es el segundo país con más dólares por per cápita y la gente la mayoría de la gente argentina que ahorran dólares no piensa que hay inflación o devaluación en eeuu se piensa que eso sólo ocurre en argentina o en países de tercer mundo pero no o sea la política monetaria es si hay expansión monetaria de esta de esta magnitud va a haber inflación y va a haber devaluación bueno a menos que la demanda suba igual que en la oferta que están poniendo en el mercado pero eso es como muy muy difícil con estos niveles tan altos y vemos como la devaluación de la boneda del dólar se ve con este gráfico que sería la el m2 invertido y uno ve como va perdiendo el poder adquisitivo del dólar por eso hay tanta demanda de bitcoins de parte de inversores pequeños y también de empresas y instituciones sobre todo micro strategy fue como la más famosa sí porque tenían un montón de efectivo y michael sailor que es el ceo dijo que bueno empezaron a comprar bitcoin el año pasado y siguen comprando bitcoin porque saben que si tienen dólares van a poder van a perder poder adquisitivo por eso hay tanta gente ahora en eeuu preocupada con la inflación y comprando bitcoin y otras criptomonedas y el otro que le quería mostrar es si uno agarra si uno agarra el precio de bitcoin y lo divide por m2 si entonces acá tenemos el precio de bitcoin dividido por m2 y vemos que nos da que si agarramos el precio de bitcoin y dividimos por todo el dinero todo el dinero de circulación m2 nos da que bitcoin vale 2.38 y de hecho vemos que testeó en julio o en junio junio en julio testeó bitcoin el máximo histórico de diciembre de 2017 entonces vemos que o sea si uno mira el gráfico de bitcoin no testeó los 20 mil dólares pero eso es porque los 20 mil dólares de ahora del 2021 valen mucho menos que los 20 mil dólares de 2018 los fines de 2017 entonces por eso está también está bueno ver este gráfico y entender por qué el bitcoin vale lo que vale sí porque es una moneda dura hay un máximo 21 millones de bitcoin no se van a crear más de 21 millones y la forma y todos saben la expansión monetaria de bitcoin o sea cada 10 minutos se crea un bloque y cada bloque en este momento resulta en 3 nuevos bitcoins 3,25 nuevos bitcoins en circulación y eso es un número que va bajando cada cuatro años con el halving entonces por eso esto es una forma visual de ver por qué bitcoin tiene valor porque la gente compra bitcoin porque la de estados unidos están preocupados con la inflación y la demanda de bitcoin se aceleró tanto desde la pandemia así que bueno estos eran los dos gráficos que quería mostrarles espero que les haya gustado el vídeo si es así denle like suscríbanse síganme en las redes en instagram y en twitter y nos vemos la próxima